Agroecológica, gobierno de calle, una semana de gobierno de calle aquí, en las profundidades del Amazonas. Todo el gobierno bolivariano aquí desplegado. Yo ayer estaba escuchando, quiero saludar aquí a nuestro vicepresidente ejecutivo, Jorge Arriaza, y felicitarlo por toda la labor que hace, día tras día, segundo a segundo. Aquí está Carlos Osorio, ahora general de división del ejército bolivariano, quien, además de ser presidente de la Corporación Venezolana Higuaiana, es el jefe de gobierno de la región sur, del gobierno bolivariano, que ahora, a partir de mañana, va a tener rango de ministros de Estado. Ministros de Estado, jefes de gobierno de las regiones de desarrollo integral, las Redis. Ahí están las ministras, ministros. Está nuestra compañera Anicia Maldonado, presidente de Corpoamazonas y protectora del pueblo del Amazonas. Querida camarada, luchadora, hija de Chávez también, está nuestra ministra de Pueblos Indígenas, Aloha Núñez, también desplegada 24 horas del día por todo el territorio nacional. Yo quiero saludar a todo el pueblo de Amazonas que nos escucha a través de la red de emisoras del CICSI, bueno, la red de emisoras de las distintas radios de aquí del Amazonas, al sur de nuestra patria venezolana. Estamos llegando ahora, como lo anunciamos, para un diálogo bolivariano que va a ser el cierre de esta primera jornada de gobierno de calle, que ha venido tocando todos los puntos neurálgicos de la patria. Estamos hoy en Amazonas, martes, miércoles y jueves, estaremos en el llano venezolano, cerrando gobierno de calle en el llano heroico, chavista venezolano. Y el fin de semana arrancamos la ofensiva de gobierno popular y eficiente de la calle en el oriente del país. Vamos al oriente, vamos al estado de Nueva Esparta, Monagas, Sucre, del Tamacuro. Vamos con el gobierno de calle y ya estaríamos concluyendo la primera jornada de gobierno de calle. Que tenía como objetivo, que se ha cumplido, ir al encuentro del pueblo, a escuchar las propuestas del pueblo, a diagnosticar los problemas reales. Allí los problemas de salud, de educación, de electricidad, de seguridad, los problemas de trabajo, de desarrollo económico, de vialidad. Bueno, nosotros veníamos ahora del aeropuerto hasta aquí y la vialidad está hecha un desastre, un desastre total. Nosotros tenemos que comprometernos a resolver ese problema. Para eso es la revolución. La revolución es para cambiar siempre, cambiarlo todo, de manera permanente, sostenida y sobre todo, como nos venía diciendo Nicia, nuestra compañera protectora del Amazonas, nos venía contando algo que es muy grave. Resulta que el señorito gobernador de este estado se la pasa en España, en Europa. Él parece que es gobernador de Barcelona, del equipo de fútbol de Barcelona. Y tiene abandonado, tiene abandonado el estado de Amazonas y sus funciones. ¿Ah? ¿Qué tal? Y el pueblo de Amazonas sabe que es verdad. Además, es un gobernador muy corrompido, muy borracho y corrompido. Y todo el mundo sabe que es así aquí en Amazonas. Y da vergüenza que él se haya levantado de la nada, gracias a la revolución, traicionó la revolución, traicionó al comandante Hugo Chávez y ahí está medrando del poder. ¿Ah? Así que este pueblo tiene que hacer algo. Y nosotros junto al pueblo tenemos que hacer algo. Porque este estado está abandonado, absolutamente abandonado. Ustedes lo van a ver ahora cuando hagamos el resumen de todo el gobierno de calle que se ha hecho aquí en el estado de Amazonas. Pero bueno, vamos primero a presentar otro micrófono para la compañera Anicia y las compañeras de Silva, la nena. Mire, aquí nosotros tenemos un conjunto de productos del Amazonas. Aquí está. Ustedes saben cómo se llama este producto. Copoguazú. Copoazú. ¿Ah? Copoazú. 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 Parece brasilero el nombre, ¿no? Sí, sí, sí. Copoazú. Un término brasilero presente. Y es una fruta que produce una pulpa muy parecida a... La guanábana. El cacao, ¿verdad? No, a la guanábana, miren. A la guanábana. Es primo del cacao. Es primo del cacao. Tiene poderes especiales energéticos. Para el tracto digestivo, ¿no? Para... Oxigenar el cerebro. Oxigenar el cerebro. Para todo el sistema digestivo. Y otros poderes especiales que da al ser humano. De aquí se desprende esta pulpa. Fíjense ustedes que se trabaja aquí mismo. Sí, señor. Copoazú. Copoazú, sí. Uguazú. Copoazú. Copoazú. Varegua en indígena. Dicen los jibis, ¿verdad? Los jibis, sí. O Piaroa. Aquí tenemos... Tupiro. Tupiro. Sí, otra fruta amazánica. Esto parece familia del hobo. Del hobo, sí. Del tomate. Del tomate. Del tomate. Amazónica. Y de todo esto, aquí tenemos unas mermeladas exquisitas. Un concentrado hecho mermelada. Y aquí, bueno, para que la compañera nos explique. El proceso de elaboración y las cualidades nutricionales que tienen estas frutas del Amazonas. Adelante. Y de la comida originaria de Amazonas es muy rica y variada, presidente. Se basa principalmente en dos elementos principales, como es la yuca y el pescado. Pero los frutos son infinidades. Tenemos el copoazú, tenemos la uva de la selva, la cocura, el tupiro, la guayabarazá, el ceje, la manaco. O sea, que son frutos, la uva de la selva. Es la uva de la selva. Y entonces nosotros, a lo mejor, pues son muchos frutos que hoy en día muchos de los venezolanos desconocen de que esto existe aquí en Amazonas. Y son unos frutos muy ricos en vitamina C, muy ricos en, sobre todo el copoazo, sirve para oxigenar el cerebro. Y la manaca, presidente, bueno, es magnífica para subir la hemoglobina. La manaca. La manaca. Y aquí en mi mano tengo. El bachaco, por excelencia, es la vitamina del indígena. Usted sabe que los indígenas nuestros trabajan en el conuco. Y cuando se van para su conuco, lo que comen es bachaco con catara, cazabes y una yucutica caliente. Y aquí está, miren, el bachaco. Aquí podemos mostrar. Bachaco listo. Hoy en día los bachacos han cobrado una gran importancia como alimento aquí en nuestro estado. Bachaquito para el jefe del gobierno. El bachaco tiene muchas proteínas. Bachaquito acá para el general de división. Eso es la vitamina de nuestros indígenas, presidente. Aquí está la vitamina, pues. Sí, señor. Y también, ¿qué tienes aquí? ¿El bachaco? El bachaco tostado. Tostado, miren. Listo para ser vendido en mercal. Y abastos y centenarios. Esto debería circular a nivel nacional. Señor. Ya lo están vendiendo, dice Inicia. Sí. Bueno, saludo, comandante presidente. Estos frutos amazónicos son muy poco conocidos a nivel nacional y ahora se está produciendo aún más con las comunidades indígenas. Se ha venido trabajando con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el Ministerio de Pueblos Indígenas, el mecanismo para que esto se visibilice y sobre todo para que se pueda vender fuera del estado. Se está planteando ahora en este gobierno de calle, se planteó la posibilidad de crear una planta procesadora de frutas amazónicas y eso es viable para que se pueda exportar fuera del estado. Bueno, precisamente es una de las 105 decisiones que nos han propuesto y que vamos a tomar aquí junto al pueblo del Amazonas. Una planta procesadora de frutas y productos del Amazonas. Es muy importante el Amazonas. Bueno, ustedes saben que nuestras tierras profundas de acá del sur de Venezuela, tanto el Amazonas como la Gran Sabana y todo este espacio inmenso de nuestra República, ha sido estudiado durante décadas por las transnacionales, ustedes recuerdan las nuevas tribus, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, ellos tenían un objetivo, el estudio de los secretos naturales biológicos del Amazonas. Bueno, y lo cumplieron de paso, lo cumplieron. Bueno, ellos lograron clasificar miles, miles de plantas, insectos y productos del Amazonas. Una de las cosas que hoy venimos a hacer aquí es a repotenciar y a relanzar a una escala superior el Instituto de Investigación para la Producción de Medicinas a partir de los productos naturales del Amazonas. Eso tiene que ser algo especial. Y tenemos que formar a nuestros científicos, a nuestros biólogos, químicos, bioquímicos, a los chamanes, pero tienen que ser uno solo. Porque ellos son muy solos. El gran conocimiento lo tienen ellos, precisamente. Y tenemos que formar de esta juventud que se levanten en el Amazonas, los científicos que combinen el conocimiento ancestral con el conocimiento y los métodos científicos de esta época. Para nosotros convertirnos en una potencia productora de medicamentos naturales del Amazonas. Ustedes no saben, así como ustedes de repente les da hambre ahora al mediodía y ven la mermelada de copo azul al lado de un pedazo de pan, a la una de la tarde sin haber comido nada. Sí, muy bueno. O de cazabe, no queda nada, ¿verdad? Sí. Se lo comen bueno. Eso se llama apetito. Ustedes no saben el apetito que tienen los países imperialistas por las riquezas de la biodiversidad del Amazonas. Miren, entran a veces en fase de desesperación para venir a dominarnos, no solo para quitarnos el petróleo, sino para quitarnos la riqueza, la biodiversidad de nuestra patria, que está en toda esta región sur. Una riqueza fabulosa. Esta es la zona de todas las riquezas, nuestro sur del país. Y es lo que apetecen los imperialistas. Y es lo que los vendepatria, como el gobernador de aquí, quisieran venderle en bandeja dorada a todos los imperialistas, así como han vendido la dignidad de ellos mismos. Así que bueno, qué hermosos productos se hacen aquí. Nosotros tenemos que potenciar, repotenciar y fortalecer la capacidad productiva. Pero sobre todo, compañeros, ustedes, la juventud más joven. Levanten la mano la juventud más joven. Miren, todos somos la juventud más joven. Ustedes tienen que asumir el compromiso, absoluto compromiso, del trabajo revolucionario. ¿Y qué es el trabajo revolucionario? Es levantarse todos los días a producir, a ser mejor, a aportar a la comunidad, a aportar a la familia, a aportar al país, a la patria, a fortalecer la patria en cualquier lugar que nos toque fortalecerla. Allí, ese es el compromiso, para eso venimos aquí. Cuando nosotros venimos al gobierno de calle, compañero Jorge Arreaza, yo iba a comentar, ayer nos tomamos el día para reflexionar. Quiere decir descansar un poquito, pensar, leer, todo el domingo. Bueno, por lo menos yo, el resto de los ministros estuvo desplegado por todo el país, pero yo les pedí que iba a tomar un día para poder reflexionar. Y eso permitió que ayer pudiera ver con aquel recuerdo tan vivo el aló presidente que se está transmitiendo todos los domingos a las 11 de la mañana. Ayer retransmitieron el aló presidente del 2 de julio del año 2009. Que lo llamaba el comandante Chávez, el aló teórico, que lo hacía los jueves en la noche. El aló teórico. Bueno, extraordinario. No sé si los compañeros militares lo vieron. Sí lo vieron. Aquí se encuentran con nosotros dos compañeros que acaban de ser designados a los más altos niveles de la dirección de nuestra Fuerza Armada. La almiranta en jefa, Carmen Meléndez, nueva ministra de defensa y el general en jefe, Padrino López, nuevo comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Dos extraordinarios jóvenes de la generación de militares patriotas, revolucionarios, antiimperialistas. Extraordinarios, realmente. Y hago el comentario porque, bueno, y aquí se encuentra con nosotros el actual jefe de la Casa Militar, general de brigada Rodríguez Cabello, que a partir de esta semana lo he designado el nuevo rector de la Universidad Militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fíjense ustedes, compañeros militares, es muy importante lo que voy a comentar. Y la lo presidente de ayer tiene que ser, como decía el comandante, hace apenas tres años, estudiado. Es muy importante estudiarlo. Los conceptos que él emite allá, ahí, los conceptos sobre el papel de la Fuerza Armada, sobre la ética y la moral republicana, sobre la ética y moral bolivariana. Extraordinario. Querido compañero de los Padrino López, coordine todo para que, compañera Carmen Meléndez también, ese aló presidente sea visto, comentado, estudiado, por todas las unidades militares y escuelas militares de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y en cada una de ellas se haga un trabajo síntesis que me llegue a mí de propuestas de las tareas que dejó el comandante Chávez en ese aló presidente teórico. Fíjense ustedes, también pude ver en la tarde, en el programa de Martín Pacheco, a las cinco de la tarde creo que es, ¿no?, a las seis. El programa que hicimos con el comandante el 20 de octubre, ahora, hace poco, apenas a 13 días de la victoria, que se llamó el golpe de timón, donde él me agarra por el hombro y me dice, te encomiendo las comunas como encomendaría mi vida, dice, ¿verdad? Está fuerte este aquí. Comuna o nada, me dice. Ahí traza un conjunto de lineamiento para que nuestro pueblo tenga el protagonismo del desarrollo económico, social, político. Una revolución verdadera, compañeros, compañeras, una revolución verdadera, y lo digo aquí desde el Amazonas, tierra sagrada y mágica, una revolución verdadera, tiene que mantener, acrecentar, estimular todos los días el protagonismo del pueblo para todas las tareas, para el desarrollo económico, para el desarrollo cultural, educativo, para la solución de todos los problemas. No un pueblo pasivo jamás podrá ser protagonista de una revolución. ¿Cómo se hace una revolución con un pueblo pasivo? ¿Verdad? No lo hubiéramos podido hacer. Jamás. Jamás. Por eso es que estas tareas que nosotros estamos asumiendo del gobierno de calle lo estamos haciendo en cumplimiento de las órdenes del comandante Chávez que dio el 20 de octubre en el programa que ha sido llamado el golpe de timón. Yo lo veía. Bueno, primero que uno recuerda casi cada detalle de lo que sentía allí, lo sentía vivo, pues, ahí. Cada detalle de las cosas que decía y que uno anotaba y cada orden que estaba dando. Y sus órdenes están vigentes. Déjeme decirle, para nosotros, sus hijos, las órdenes de Hugo Chávez son sagradas. Los fueron en vida. Ahora son más sagradas todavía. Y están vigentes. Y nosotros estamos vivos para cumplir el proyecto, el sueño y las órdenes del comandante Hugo Chávez. Para eso estamos aquí. Nosotros estamos aquí para eso, para cumplir sus sueños, su legado, sus órdenes. Un hombre como Hugo Chávez es único en la historia. No va a haber dos como Hugo Chávez, ni tres, ni cuatro. Pasarán 200 años para que nazca un Hugo Chávez o una Uga Chávez. 200 años pasará. Mientras tanto, su pueblo, nosotros, donde estemos, ahí me toca ser presidente, no porque yo quise. Al contrario. Jamás aspiré a ningún cargo y a presidente menos. Por la mente, jamás. Nunca en la vida. Estoy aquí porque él me dejó cumpliendo sus órdenes. Pero además porque ustedes me eligieron cumpliendo las órdenes del comandante Chávez también. Por eso estoy aquí. Y estamos nosotros aquí. Un liderazgo colectivo. Un liderazgo colectivo. Un liderazgo colectivo. Solo un liderazgo colectivo. Colectivo. Cívico, militar. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana revolucionaria. ¿Sí? Patriota bolivariana, antiimperialista, independentista, profundamente republicana, profundamente socialista. Es la única forma de que la patria exista. No hay otra. No hay otra. Sino lo que habría es un territorio con un pueblo. Pero no una patria. No una república verdadera. Así que nosotros estamos en el proceso de cumplimiento de las líneas estratégicas. Maestras que dejó el comandante Chávez. Además que las dejó por escrito. Ya las vamos a revisar ahorita en un momentico. Cada paso que nosotros damos ahorita, venir acá. Una semana a nuestros ministros aquí. Mientras el gobernador corrupto del Amazonas está viajando por Europa y es un turista europeo, aquí está nuestro gobierno trabajando todos los días con el pueblo, en todo el país, a toda hora, haciendo un gran esfuerzo. Haciendo un gran esfuerzo. Yo le voy a dar la palabra al compañero Jorge Arriaza para que nos dé un comentario sobre esta jornada. Mientras él va haciendo un comentario, yo me voy dirigiendo hasta allá. Me siento en la silla de diálogo bolivariano. Termina el comentario Jorge Arriaza y arrancamos con el baile de la comunidad jibia. Adelante, Jorge. Un comentario sobre todas estas reflexiones. Sí, muchas gracias, presidente. Un saludo al pueblo de Amazonas, a todos nuestros pueblos indígenas. Y bueno, la verdad es que estar aquí, el haber podido compartir ministros, ministras, equipos de gobierno con el pueblo, es de verdad un privilegio histórico, el privilegio que nos ha dado el comandante Hugo Chávez para que todos podamos compartir con el pueblo directamente y poder nosotros tener contacto real con todos los problemas del pueblo de Amazonas. Tener contacto real con sus problemas de producción, pero con sus potencialidades también. Tener contacto real con los problemas que hay en la zona urbana, los problemas que hay con el vertedero, el problema que hay con el acueducto, el problema de la vialidad, el problema del hospital que ya el presidente va a tomar allí decisiones porque no es posible que se haya tardado más de 11 años en la construcción de un hospital, nosotros tenemos que asumir ese hospital desde el gobierno central para terminarlo, nosotros el hospital de Puerto Ayacucho y bueno, y nuestros pueblos indígenas, su organización comunal, su alimentación, sus potencialidades, es un privilegio histórico el haber podido compartir bueno, más de una semana todo el equipo de gobierno con el pueblo de Amazonas, todo el equipo de gobierno con este inmenso estado que es una de las potencias más fuertes dentro de la gran potencia que es Venezuela, vamos a seguir trabajando y contamos con el pueblo de Amazonas, contamos con el pueblo revolucionario, con nuestros pueblos indígenas para llevar a Venezuela al sitial que le corresponde, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, el país potencia en nuestra América. Muchas gracias. ¡El pueblo están seguros! Bueno, ahora vamos entonces con el baile, canto y música de nuestra querida comunidad Jibi. Adelante. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡ Aha! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Compañero de la comunidad, es el grupo de danzas Cadanapay de la etnia jibi, liderado por el cacique Osvaldo Romero. Representaron el baile del Brincaíto de la Bienvenida. Está conformado este grupo desde hace 20 años. Un aplauso y nuestro agradecimiento por su baile cariñoso. Y representativo. Estamos aquí en el Centro de Formación y Producción Agroecológico Matuguiniyú Yecuana René, que es un compañero, ¿no? Me explicaban que fue líder de las luchas de toda esta región y que murió de manera extraña hace algunos años. Y en su nombre, y para homenajearlo, se le ha puesto a este Centro de Formación y Producción Agroecológico que estamos poniendo en funcionamiento a partir de hoy. Yo quisiera darle la palabra a nuestra querida compañera Nicia Maldonado para que nos explique un poco las funciones que se ejercerán a partir de este Centro de Formación y Producción Agroecológico. Adelante, Nicia. Sí, efectivamente, comandante presidente. Esta es una escuela que va a permitir que los consejos comunales indígenas y no indígenas puedan venir acá a recibir clases. Entonces, cómo se produce la cría de cerdo, gallina ponedora, pollo de engorde, directamente con la producción. Aquí se produce 4.500 pollos de engorde, cochino, hay vaca, búfala, búfalo, etcétera, etcétera. Entonces, es una escuela madre que va a permitir que las propias comunidades aprendan viendo, aprender haciendo. La cría de pollo. La cría de pollo, de cerdo, de ganado. Gallina ponedora. Gallina ponedora, como lo ve allí en el material de apoyo, eso se produce aquí. Y hay ganado vacuno también. Hay ganado vacuno, sí. Por allá se ven en el fondo, ¿no? Hay búfala también. Están los cochinos también. Están los puercos, ahí están sentaditos con el sol. Cumpliendo la instrucción, comandante presidente, de nuestro comandante supremo, cuando nos exigía que era importante los injertos socialistas, ¿no? Entonces, esto se convierte como un injerto socialista. El verdor de estas tierras, no quiten la toma, miren el verdor de estas tierras, de estas pequeñas colinas aquí en el Platanillal, en el Amazonas. Realmente es un espectáculo, ¿no? Es una tierra mágica, la tierra del Amazonas. Y este centro de formación precisamente está en la línea de lo que debemos hacer. Formarnos para producir una nueva economía, adaptada a las circunstancias locales y regionales. Pero con la vista nacional de las necesidades que tiene nuestro pueblo. Porque, bueno, el pueblo del Amazonas tiene necesidades de consumo de todos estos productos, ¿verdad? El pueblo del Amazonas consume pollo, carne, huevo, cerdo, entre otros productos. Y precisamente el proyecto que estamos nosotros empeñados en desarrollar en su máxima magnitud es el proyecto de autoabastecernos local, regional y nacionalmente de los productos que nuestro pueblo consume para su alimentación completa. Sobre todo porque, fíjense, compatriota, hemos logrado un objetivo, que es la seguridad alimentaria. Eso lo logró la revolución. Nosotros pudiéramos parafrasear al comandante Chávez diciendo, tenemos patria porque hay seguridad alimentaria. Ahora estamos detrás de un objetivo, que es un objetivo superior a este, que es la soberanía alimentaria. Que es producir los alimentos y los bienes y servicios que nuestro pueblo necesita. Más que consumimos, es los productos que nuestro pueblo necesita. En el caso alimentario, es un caso especial. Especial. Nuestra independencia se va a consolidar desde el punto de vista estructural, físico, económico, se va a consolidar en la medida en que vayamos avanzando hacia la soberanía alimentaria, en cada rubro, en cada producto. Tengamos capacidad de producirlo todo, compañero, todo. El arroz que nos comemos, los frijoles, las carnes, las verduras, las frutas, la leche, la carne, todo, todo, todo lo que comemos. Y además comer, valga la expresión comida sana. Porque ustedes saben que la cultura capitalista llamada occidental, bueno, impuso un conjunto de modas, impuso unas reglas de consumo que en el campo alimentario son mortales. Son mortales. ¿Cuáles son las enfermedades de esta época llamada moderna? ¿Cuáles son las enfermedades? Diabetes, obesidad, hipertensión y todas tres combinadas. Porque no se aparece una sola, aparecen juntas, una detrás de otra. Porque en lo fundamental, como dicen por ahí, por la mala alimentación, comida basura, comida envenenada, que ponemos nosotros desde niños a nuestros niños por facilidad a comerla. Entonces, no se trata solamente de la seguridad, de la soberanía, sino también de la salud alimentaria. Combinar seguridad, soberanía y salud alimentaria son cosas fundamentales. El alimento tiene que ser, como muchas de las culturas de nuestras comunidades indígenas lo establecieron, o culturas milenarias en otros lugares del mundo. El alimento tiene que ser una medicina. El alimento tiene no solo que alimentar, sino que tiene que ayudar a curar o a mantener la salud. O a mantener la salud o a sanarlo a uno. Como nos decía la señora, la compañera Silva, que estaba, la nena, nos decía, de algunos de los productos que estaban aquí, ¿no? Que suben los glóbulos rojos, la manaca, que sube las vitaminas, sobre todo la vitamina C, y la oxigenación del cerebro. El alimento producido por nosotros, nuestras manos, pero además que mantiene y preserva la salud de nuestra humanidad. Así que es uno de los temas, centro de formación y producción agroecológica. Tiene ese objetivo, formar a quienes deben producir y entregarles sus insumos básicos de producto. ¿Cómo arrancaría este centro de formación? Bueno, ya hay un precedente, ¿no? En la comunidad de La Esmeralda, un grupo de voceros de la comunidad, ya han venido acá a formarse, ¿no? Y una vez culminada la etapa de formación, bueno, ya se ha llevado un grupo de, una cantidad de 30 búfalos, por ejemplo. Ya tenemos búfalos en La Esmeralda, que se convierte entonces esta escuela como una escuela madre. Igualmente, los que vienen a aprender a producir... ¿Están los búfalos, eh? El cerdo, bueno, se lleva en su casal, de acuerdo a la cantidad que quiera llevar, ¿no? Y es bueno decir, comandante presidente, que esto es un proyecto de la misión Huaycaipuro, en interos pueblos indígenas, en convenio con Cuba-Venezuela, tenemos profesores cubanos aquí, muchachos que fueron a formarse en Cuba. Qué bueno, un aplauso a los compañeros cubanos, que siempre están donde hay una misión humanitaria, positiva y de amor, ahí están nuestros hermanos cubanos. Siempre bienvenidos, muy queridos hermanos y hermanas de Cuba. Y lo digo por lo siguiente, Inicia, compañero vicepresidente, compañero del equipo de gobierno y de los movimientos sociales que están aquí, compañeros del gran polo patriótico, bienvenido al gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PRT, los Tupamaros, Redes, Tupaz, Puama, PPT, Podemos, bueno, todo el gran polo patriótico que está dando la batalla permanente por la organización y la multiplicación de las fuerzas revolucionarias. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que fue la jornada de trabajo en el transcurso de estos días. Fíjense ustedes, el despliegue de trabajo del gobierno de calle, hoy estamos a 8 de julio, ¿verdad? Bueno, fue del 25 de junio al 8 de junio, julio, perdón. Quiere decir, 13 días de trabajo en este extenso estado Amazonas. Y hemos hecho un diagnóstico y hemos levantado un conjunto de propuestas que vamos a aprobar aquí porque el estado está en una situación, yo diría, de crítica a grave. La situación social, la situación estructural del estado Amazonas está de crítica a grave. Y nosotros vamos a declarar el estado Amazonas en situación de emergencia y vamos a abocarnos con toda nuestra fuerza, todo nuestro trabajo, a resolver estos problemas, compañeros ministros, compañeras ministras. Así, 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 así. Un esfuerzo mancomunado para resolver los problemas. verdad que yo diría después de ver todos los informes de trabajo que han levantado los compañeros y compañeras que con un poquito de amor de organización de disciplina porque los recursos los tenemos pero un poquito de amor de organización de disciplina y sobre todo de pueblo organizado en la calle de pueblo consciente, protagonista nosotros podemos en muy corto plazo diría en dos, tres meses resolver el 90% de los problemas que hemos diagnosticado por lo menos digo el 90% para no decir el 100% porque siempre en un periodo corto pudiera haber problemas que no se puedan resolver que ameriten más tiempo por ejemplo el problema del abandono del hospital que tiene 10 años construyéndose ese es un problema que amerita un poquito más de tiempo y hemos decidido tomar la responsabilidad y tomar el hospital para el gobierno central para terminarlo nosotros en un esfuerzo especial porque ahí lo que ha habido es dilapidación de recursos compañero vicepresidente compañera ministra de salud hagan una investigación inmediata de todo la utilización de los recursos que se le ha entregado al gobernador y el desastre que tiene con ese hospital pero con un poquito de amor compañero en un esfuerzo cívico-militar con todas las organizaciones sociales con todo el pueblo con la fe del pueblo con la fuerza de la juventud de las organizaciones políticas sociales de los colectivos de los movimientos sociales de todos y todas nosotros podemos echar a andar esto este gobierno de calle tenga resultados inmediatos como estoy seguro que va a tener fíjense ustedes se hicieron un total de 127 actividades entre las cuales hicimos 56 inspecciones inspecciones objetivos de salud de educación objetivos económicos aquí están los informes de cada una de estas inspecciones y en cada inspección surgió una de las obras o proyectos que vamos a probar aquí se hicieron 28 asambleas populares o reuniones de trabajo con diversas comunidades 28 o sea casi dos por dos por día prácticamente quiere decir que cada ministro o ministra se desplegó al trabajo y eso no solo es aquí esto ha sido en todo el país nosotros en ocho semanas que tenemos de gobierno de calle hemos hecho más de mil asambleas populares hemos aprobado más de 60 mil millones de bolívares compañeros y compañeras más de 60 mil millones de bolívares en obras directas para el pueblo sin intermediarios obras de vialidad de salud de educación obras de desarrollo económico y además de esto los compañeros y compañeras ministras vicepresidentes desarrollaron 43 actividades de gestión de gobierno esto quiere decir inauguración de algunas obras o actividades de gestión diversa de gobierno quiere decir que hicimos 127 actividades de gobierno en estos 13 días 13 días de trabajo prácticamente a 10 por día casi de estas 127 actividades queridos compañeros del Amazonas por ahora se arrojó un total de 105 propuestas de compromiso y obras de gobierno para el Amazonas 105 yo las tengo aquí estudiando el documento anoche y hoy en la mañana muy temprano leer 105 en un programa de esto es casi imposible es maratónico ahora lo que si deben explicarla en el transcurso de la tarde y noche de hoy mañana pasado mañana es el compañero Carlos Osorio jefe de gobierno y desde hoy ministro de estado para la región del sur del país y la compañera Nicia Maldonado una por una y hacer comité de gobierno popular vamos a hacer comité de gobierno popular por cada obra para que cada obra sea supervisada y dirigida por ustedes mismos cada obra de acuerdo a donde esté ubicada bueno yo voy a empezar entonces con el tema de vivienda en primer lugar del tema de vivienda aquí tenemos cinco decisiones yo voy a leer tres que me parece que son bueno vamos a leer las cinco había seleccionado las tres que es eso un modelo explícale ahí pues un micrófono di tu nombre tu comunidad y el proyecto Antonio Rumbos no se escucha bien Rumbos Antonio Rumbos militante del Partido Socialista Unido de Venezuela y del Movimiento Ambientalista en esta oportunidad como nuestro camarada presidente nos estimuló siempre a pensar en positivo a pensar en grande a pensar en la solución de los problemas con un criterio ambientalmente sustentado tenemos una propuesta de vivienda fluvial para un urbanismo ecoproductivo con el río no de espaldas al río frente al río viviendo él y protegiéndolo tiene una cría de aves gallinas ponedoras 45 caben acá es una vivienda de 80 metros cuadrados y debajo de esa jaula está otra jaula para 300 cachamas cachamas que limpian el río que engordan a través de ese nivel de producción que sustenta nuestro padre río Orinoco tiene una lancha para la pesca y tiene una habitación para el turismo atacamos tres elementos fundamentales el déficit de vivienda de los pescadores y pescadoras de nuestra región el déficit de habitación turística porque tiene una habitación para el turismo y la producción una vivienda como esta presidente la gente pudiera vivir en su casa produciendo con el río y amando el río y protegiendo el río es ecología tiene paneles solares tiene en estos flotadores tiene un biodigestor no descarga excrementos al río excrementos humanos y tiene una condición ambientalmente sustentada para la vida para el disfrute para el compartir con la madre naturaleza y aquí en este estado eso se requiere amar la naturaleza y protegerla excelente precisamente lo que está exponiendo Antonio rumbos compatriota es uno de los sentidos del gobierno de calle ir al encuentro de la capacidad de creación de nuestro pueblo y lograr la incorporación de la sabiduría y la capacidad de creación a la obra de gobierno central fíjate tú aquí la cuarta decisión perdón la quinta decisión dice yo le iba a venir del uno en adelante pero bueno pasó a la quinta directo sobre el tema de viviendo dice construcción de las primeras 10 viviendas de la aldea fluvial ecoproductiva de puerto ayacucho municipio actúres precisamente la propuesta que tú has traído están de acuerdo aprobada entonces este proyecto compañero vamos a arrancar de una vez compañero carlos osorio nicia y aloa vamos a arrancar ahora voy a la una entonces construcción quiero ratificar ante el estado amazonas la construcción de la meta que nos hemos propuesto de la gran misión vivienda venezuela que son dos mil trescientos once viviendas del estado amazonas durante este año dos mil trece estamos en proceso de construcción de las dos mil trescientas once viviendas que es la meta del plan nacional para el amazonas en segundo lugar la construcción de cien nuevas viviendas en el estado amazonas a través del programa sustitución de viviendas subi que viene planteando nuestra compañera nicia maldonado en tercer lugar la entrega dentro de dos meses de las primeras doscientas viviendas del municipio maizanta en puerto ayacucho del urbanismo yo le pondría del barrio maizanta debe estar culminada ya a más tardar en dos meses en cuarto lugar un plan que es uno de los planes fundamentales de esta etapa de la revolución así lo quería el comandante chávez que era el rescate del plan barrio nuevo barrio tricolor así que nosotros vamos a iniciar el plan barrio nuevo barrio tricolor en los sectores atabapo pedro camejo y táchira de puerto ayacucho municipio actúrez de manera inmediata fíjense que si algún plan de trabajo de la revolución tiene su acento en la capacidad de trabajo con sus manos en el protagonismo del pueblo es plan barrio nuevo barrio tricolor ¿quién tiene que hacer el diagnóstico el plan de recuperación y luego las obras el pueblo nosotros ponemos la asesoría de arquitectos ingenieros etcétera etcétera y los recursos los materiales y el pueblo construye su nuevo barrio barrio nuevo barrio tricolor y resuelve los problemas que hay que resolver de aguas servidas de agua potable ¿verdad? de servicio eléctrico bueno de las habitaciones que hay que terminar del techo etcétera etcétera del parque para los muchachos de la escuela etcétera etcétera o sea convertir con barrio nuevo barrio tricolor nuestros barrios en unos barrios realmente con todas las condiciones para vivir viviendo para vivir en la felicidad social del concepto bolivariano así que barrio nuevo barrio tricolor llega al Amazonas en los sectores Atabapo Pedro Camejo y Táchira felicitaciones a los compañeros que viven en esas comunidades ahora vienen los temas al 54 me dice el compañero vicepresidente igualmente en el tema vivienda que es el primer tema que queremos tocar está la construcción de 250 viviendas en el barrio Casiquiari con recursos provenientes del consejo federal de gobierno dentro de los proyectos de vivienda barrio Casiquiari bueno compañero en el tema del ambiente que sabemos que es un tema también muy sensible verdad aquí hay un conjunto de decisiones bueno la primera de ellas que ha preparado el equipo producto del gobierno de calle es saneamiento clausura y reubicación del relleno sanitario de Puerto Ayacucho municipio actúres esto hay que garantizarlo ese es el primer planteamiento había uno que no se agregó aquí me decía el ministro jefe de gobierno adelante tome la palabra ministro de estado y jefe de gobierno de la región sur si mi comandante jefe el otro punto que está pendiente es precisamente que va colateralmente con este saneamiento y clausura y reubicación del relleno sanitario es lo que tiene que ver con unas compactadoras de basura que se requieren precisamente para recolectar todos los desechos en las diferentes regiones aquí de Puerto Ayacucho específicamente en los diferentes sectores entonces está la propuesta de adquirir cuatro compactadoras de basura que sirvan de paso para recolectar todos esos desechos en cada uno de los sectores aquí de Puerto Ayacucho bueno yo estoy de acuerdo con la propuesta entonces lo que te repito agrega esta propuesta como la número 106 y tú personalmente te encargas de solicitarme los recursos y junto a Incia garantizar que las compactaduras de basura lleguen lo más pronto posible aquí al Amazonas vicepresidente compañero Arriaza si presidente estuvimos bueno el ministro Dante Rivas estuvo aquí haciendo la inspección en el vertedero de Puerto Ayacucho que además está en toda la entrada por la vía pues es muy mala imagen además pero allí también le hicimos un llamado a todos los equipos de pensar bien en la reubicación porque el sitio donde está planteado la comunidad no está de acuerdo entonces nosotros ahí en el gobierno popular presidente tenemos que hablar bien con las comunidades un compañero ahí que nos planteó la posibilidad y el agente del ministerio del ambiente la está evaluando de generar un gran centro de reciclaje con tecnología de última punta allí que es un proyecto que vamos a estudiar porque no es un vertedero de una magnitud inmanejable es un vertedero de Puerto Ayacucho no es una ciudad tan grande es un vertedero que se puede manejar y pudiésemos allí con el apoyo de los compañeros de ciencia y tecnología con los compañeros de ambiente hacer un gran proyecto de reciclaje modelo piloto para el país bueno lo cierto es que este es un tema muy sensible yo recuerdo cuando vinimos al al gigantesco acto que ustedes hicieron aquí de cierre de campaña eso era energía pura pues uno hacía así y saliera candela de la gente la llamarada de un pueblo que ha sabido serle fiel y leal a Hugo Chávez y que nunca le ha fallado a Chávez jamás le ha fallado a Chávez ni le fallará porque Chávez fue el reivindicador del pueblo indígena de toda la patria pero particularmente del Amazonas bueno compatriota continuamos con el tema de ambiente aquí están proponiendo una inversión bastante grande 239 millones de bolívares para realizar en conjunto con la corporación venezolana de Guayana compañero Osorio lo que es el fortalecimiento del acueducto de Puerto Ayacucho con una inversión de 239 millones de bolívares hable un comentario sobre eso compañera Nicia Maldonado si comandante en Puerto Ayacucho existe una situación muy crítica con el agua con la distribución del agua porque el acueducto que existe se construyó cuando había 20 mil habitantes en la ciudad entonces el planteamiento que se está haciendo es para ampliar la distribución del acueducto a sectores donde no le llegue el agua y por supuesto el tema de la aducción la aducción que es una necesidad imperiosa que tenemos en la ciudad y por lo tanto ha sido una exigencia permanente una demanda permanente del pueblo en el marco del gobierno de eficiencia en la calle por lo tanto con este punto del número 7 responde y de alguna manera atiende esta solicitud que está haciendo el pueblo de Puerto Ayacucho yo creo que es un anuncio muy importante estoy segura que Puerto Ayacucho está muy contento por eso y por supuesto vamos a trabajar lo más rápido posible junto con la corporación venezolana de Guayana para que se concrete lo más pronto posible pues este proyecto bueno muchas gracias compañera vamos a meterle máxima eficiencia a estos proyectos no fallemos en estos proyectos metámosle allí y mantengámonos informados mutuamente al vicepresidente ejecutivo mantener informado permanentemente bueno al coordinador jefe de gobierno mantenerme informado a mí permanentemente estos son proyectos realmente de alta sensibilidad el tema de la basura el tema del agua donde es donde yo digo que podemos avanzar con verdadera eficiencia e impacto y rapidez verdad en el tema que porque los recursos los tenemos ahora hay que actuar con rapidez con quien vamos a trabajar el tema buscarlo con rapidez si ya lo tenemos bueno citarlos adelante general de división del ejército bolivariano y jefe de la región sur si mi comandante presidente hay que hacer mención esta área precisamente lo que es el vertedero de basura y lo que es el agua potable es una responsabilidad directa del gobernador y el gobernador aquí lamentablemente no le prestó la mínima importancia han sido tareas que han sido asumidas ustedes saben que ese es un bandido un bandido de cuatro suelas y no está lejos el día en que ese bandido salga de la gobernación directo por una cárcel por bandido y traidor y ladrón que es lo peor de todo no está lejos el día yo llamo al pueblo de amazonas a la lucha que nadie se enchinchorre a la lucha de calle a defender sus derechos vamos a defender los derechos del pueblo de la amazona frente a quien roba sus recursos siente que se burla del pueblo a la calle despertar un despertar del pueblo de la amazona de los dirigentes políticos sociales un despertar porque a veces compañero yo voy a hacer una reflexión a veces sucede a veces sucede compañero que nosotros la mayoría del pueblo que sin lugar a duda es chavista es bolivariana palabra cierta mira está tronando está tronando Chávez ahí está está tronando Chávez pues con pleno sol así que he oído lo que voy a decir pues la mayoría del pueblo a veces cuando tenemos un gobernador de la derecha nuestro pueblo a veces se pone como acrítico a veces tenemos un gobernador nuestro que más o menos comete un error o un alcalde y el pueblo nuestro le cae encima se lo comen vivo sucede muchas veces ahora los tres gobernadores que tiene la derecha fascista son tres vagos tres incapaces tienen abandonado sus tres estados y el pueblo que hace el pueblo que dice donde están las luchas populares de los barrios de las comunidades donde están las luchas populares de la juventud para exigirle que cumplan para exigirle rendición de cuenta nosotros a veces hemos sacado números de cuántos billetes le hemos entregado en el transcurso de estos cinco o seis años a estos bandidos y donde está el pueblo para exigir las obras donde está el pueblo para exigir que se cumpla donde está el pueblo para exigir con su poder en la calle que estos bandidos dejen de engañarlo por eso yo llamo al pueblo a la lucha a la lucha consciente a la lucha democrática pero a la lucha de calle a la calle con la verdad hasta cuando tanta pasividad primer llamado a los dirigentes políticos a los jefes políticos de los partidos a los jefes de los movimientos sociales vamos a despertar a sacar de adentro el espíritu de rebeldía y de lucha de la revolución es un llamado compañero que hacemos a luchar a luchar no nos acomodemos en las peleidades del poder no tenemos que ser luchadores de calle todos los días con una mano gobernamos y con la otra peleamos luchamos por esta patria sobre todo en aquellos lugares como Amazonas donde uno se indigna de ver el abuso el abuso del poder si ustedes quieren ver los más jóvenes los que tienen 30 años para abajo si ustedes quieren saber cómo era Venezuela en la cuarta república vean cómo gobiernan estos bandidos en estos tres estados con quienes gobiernan primero con quienes gobiernan con las mafias tienen sus mafias o no todo el mundo sabe quiénes son las mafias de estos bandidos gobernadores de la derecha fascista segundo de qué forma gobiernan pura publicidad ah y los medios no los tocan ni con el pétalo de una rosa porque son unas damiselas unas princesitas de la burguesía son ni con el pétalo de una rosa los tocan tienen destruido el estado pero no importa ah ellos pagan para eso para que los medios solo halago solo halago ah y gobiernan con la corrupción gobiernan con la corrupción de por medio con la corrupción lamentablemente a veces corrompiendo sectores populares con una bolsa de comida con unos realitos por debajo con una lata de sim o no bueno compañero tengamos conciencia de lo que nos dejó el comandante Chávez nos dejó una patria para construirla la mejor forma de defender el legado de Chávez es construyendo la patria pero también no se nos olvide derrotando todos los días los antivalores de la derecha fascista de los vagos de la derecha fascista todos los días no no permitamos que nuestros movimientos sociales y políticos y nuestro pueblo se duerman en los laureles o nos vayamos durmiendo en los laureles alerta 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 al pueblo a la lucha de calle permanente sin dar concepción a este tipo de bandido no ni pedimos tregua ni damos tregua vamos a la batalla de la verdad por Venezuela por nuestro pueblo ni damos tregua pero tampoco la pedimos a los enemigos de la patria bandidos y vagos fascistas bueno compañeros perdonen la emoción pero son verdades que uno lleva todos los días sobre todo después de ver ayer al comandante Chávez allí en el aló presidente pero sobre todo después de verlo en la tarde y yo lo repasé en la madrugada porque lo repitieron en la madrugada uno se llena es de ánimo de lucha de lucha solo tendremos patria si luchamos si luchamos no nos va a caer del cielo bueno compañero yo quiero anunciar además que en el campo de la seguridad y del plan patria segura yo tengo dos anuncios aquí el primer lugar que hemos hecho un diagnóstico de la policía de Amazonas bueno no es un desastre se me ha recomendado de acuerdo a la ley y a la constitución intervenir y tomar el mando de la policía de Amazonas y yo he decidido aprobar esa recomendación y vamos a intervenir la policía de Amazonas para investigar los crímenes la corrupción y ponerla al servicio del pueblo del Amazonas y además hemos coordinado para que el plan patria segura fíjense ustedes ahora la burguesía amarilla por órdenes de la embajada norteamericana aquí en Caracas que están desesperados con la revolución bolivariana ellos creían que la revolución bolivariana se acababa y lo dicen ellos no la revolución se acabó se acabó la revolución primero se seca el río Amazonas antes que se acabe la revolución de Chávez la revolución de Bolívar del siglo XXI ahora ellos están atacando así es miren así es miren y plan patria segura entonces ahora lo están atacando a diestra y siniestra y atacando a la fuerza armada nacional bolivariana a los soldados de la patria que están haciendo tremendo esfuerzo logístico personal inclusive para ir a proteger al pueblo ellos desde el primer día empezaron a atacar plomo y plomo contra patria segura no patria segura no se acaba ni se retira de las calles patria segura se refuerza y ahora es que vamos a las calles con más fuerza aún y en Amazonas el próximo lunes patria segura ya llega al Amazonas entonces lunes que viene patria segura en el Amazonas bueno compañero también quiero informar hay mucha información a esta hora porque esta es la hora del noticiero llega mucha información aquí tenemos una información ustedes saben que nosotros hemos decidido iniciar una etapa de mayor contundencia en la lucha contra la corrupción hemos ido duro ahora es que falta puedo decir yo y quien esté metido en negocios oscuros y crea que se puede valer del poder que el gobierno le ha dado para robar y acumular riqueza bueno le va a tocar su hora tenga la seguridad que le va a tocar su hora aquí no hay intocable nadie es intocable aquí aquí vamos con todo contra la corrupción sea corrupción que se pone una boina roja o corrupción de la burguesía fascista amarilla y yo quiero anunciar yo quiero anunciar que en continuidad de los golpes que hemos dado en Indepavi en el CENIAT en Ferrominera que capturamos a un bandido de cuatro suelas que era el presidente de Ferrominera en continuidad de todos los golpes que venimos dando luego de una investigación de varias semanas en este momento ya tenemos cinco personas capturadas y detenidas en allanamientos que acabamos de realizar en Caracas vinculadas al desfalco de 84 millones de dólares al fondo chino y al band de funcionarios del fondo chino del fondo chino venezolano que administraban el fondo chino a través del banco de desarrollo económico y social band así es tenemos cinco detenidos por ahora los allanamientos continúan y así como este esta semana vamos a dar otra sorpresa otra sorpresa y yo le pido al pueblo le pido al pueblo el apoyo máximo y la compañía en esta batalla contra la corrupción o es la corrupción o es la patria la corrupción o la patria y yo le pido a la fuerza armada nacional bolivariana también todo el apoyo todo el respaldo para este combate compañero es un combate por los valores de una patria distinta de una patria nueva tengan la seguridad todo corrupto todo corrupto es un capitalista no hay corrupto socialista no todo corrupto es un contra revolucionario todo corrupto es una patria no ama la patria así que la revolución compañero tiene el tremendo reto o lo hace la revolución o no lo hace nadie ustedes creen que los capitalistas de la derecha fascista si llegaran al poder vendrían a combatir la corrupción si ellos son la corrupción hecho ser humano ahí está el bandido del diputado que recibió los cheques del estado de Aragua yo sigo preguntando y nadie responde ¿con qué paga él? la publicidad que paga valga la expresión discúlpenme la expresión más bien ¿con qué dinero él paga la publicidad? que saca por borbotones en páginas de internet en las televisoras privadas del país en la prensa nacional en la prensa regional si un diputado gana 6 mil bolívares y esa publicidad cuesta varios millones de bolívares un aviso en la prensa puede costar 20 millones de bolívares 30 ¿verdad? en cualquier prensa nacional un aviso fijo en buena colocación grande y de buenos colores por ejemplo en una página web famosa como noticias 24 puede costar un millón de bolívares o más ¿de dónde saca si lo que gana es 6 mil bolívares? es un diputado de primera justicia de la burguesía amarilla de los fascistas fascistas y él dice que no que él roba para ayudar a los pobres él dice que él roba como Pablo Escobar Gaviria que decía que traficaba con drogas para ayudar a los pobres en Medellín no no nosotros no podemos aceptar eso por eso es que yo como jefe de estado respaldo todas las acciones que ha hecho la fiscal general de la república y que están haciendo los tribunales y la asamblea nacional para desmantelar esta banda de corruptos y ladrones que están como diputados de estos partidos de la burguesía amarilla y no vengan ahora a decir que son perseguidos políticos no no son perseguidos políticos son unos troncos de bandidos y así que después no vengan ya descubiertos con las manos en la masa a pegar gritos y a tratar de manchar las instituciones que están cumpliendo con su deber así que bueno compañeros esta lucha como le estaba diciendo con las dos manos con una mano vamos construyendo todos los días aquí está viviendas acueductos vialidad y con la otra mano vamos defendiendo la patria de corruptos de traidores de bandidos de compiladores todos los días que nadie baje la guardia compañero que nadie se duerme en sus laureles hay que mantener la lucha la vigilancia el ánimo y la motivación permanente porque la tarea es grande la tarea que nos dejó el gigante Hugo Chávez es tan gigante como él mismo así que bueno vamos a continuar en los anuncios aquí está fíjense ustedes en el campo del ambiente número 10 la construcción de una planta de procesamiento y distribución de plantas amazónicas con una inversión de 80 millones de bolívares y 14 millones de dólares propuesta hecha por Corpo Amazonas ¿Nicia tiene algún comentario sobre esta propuesta? ese es el planteamiento que le presentamos en la exposición gastronómica comandante presidente para instalar acá una planta que permita el procesamiento de estas frutas amazónicas que son generalmente las más conocidas cinco la manaca el ceje copoazú túpiro y la guayaba arasá además de la piña que tenemos acá entonces eso es en convenio con varios ministerios y por supuesto para implementar entonces la exportación de estas frutas que hay bueno y que se pierden por el CIPAP o el Autana tiene mucha producción de guayaba arasá y de copoazú igualmente manapiare entonces con la unión de todo el esfuerzo de estos productores entonces se está planteando pues la instalación de esta planta procesadora de frutas amazónicas igualmente decirle presidente que es una necesidad como usted lo planteaba que muchas veces estos productos el imperio yanqui ha patentado como productos exclusivos pues de de las corporaciones multinacionales ¿no? así ocurrió por ejemplo con los productos amazónicos que es la planta medicinal que es amazónica de los pueblos indígenas y ahora no lo podemos adquirir porque es postestad de la corporación multinacional yanqui por eso es necesario que la revolución que utilice estos productos para socializarlos a través de los postulados de la constitución de la república bolivariana de venezuela yo vincularía esto al proyecto 33 33 y le pediría a la ministra isabel iturria y al ministro compañero ministro de ciencia tecnología manuel olvidó la pilla otra vez fernández gonzález le iba a decir ustedes dos compañeros la decisión en 33 dice lo siguiente fíjense aprobar el financiamiento de un proyecto de expansión y fortalecimiento del centro amazónico de investigación y enfermedades tropicales simón bolívar pero yo voy a hacer una propuesta esto está muy bien perfecto aprobado para que no haya duda aprobado pero esto no es suficiente ¿por qué? porque esta biodiversidad que nosotros tenemos aquí ¿quién la investiga? ¿qué instituto la investiga? no existe Venezuela es un país amazónico y no tiene un instituto de investigación de la amazona parece increíble ¿verdad? no existe el instituto y ese instituto tiene que estar vinculado a ciencias tecnologías y a la salud allá hay una compañera que quiere hablar vamos a dar la palabra sobre este tema ¿verdad? ah es Caicet adelante porque fíjate Caicet desarrolla una labor extraordinaria que es la investigación de las enfermedades tropicales de las enfermedades pero más allá de las enfermedades aquí lo que hay es vida y salud en toda esta gran selva en toda esta gran biodiversidad más que prevención milagros se hacen milagros milagros ha habido estudios por ejemplo aquí y en la gran sabana que uno se entera por internet o por documentales de estos que pasan en las televisoras internacionales por ejemplo los rusos en tiempo de la unión soviética y ahora los alemanes estudiaron la pureza de las aguas del amazonas venezolano y de la gran sabana y consiguieron que el roraima el tepuy el roraima tenía las aguas más puras y antiguas que se conozcan en el planeta tierra y esas aguas están siendo utilizadas para curar enfermedades de estas trágicas catastróficas difíciles inclusive algunos cáncer se están curando entonces ellos tienen el conocimiento de hace 30 50 años sobre esto que tenemos nosotros aquí que es nuestra patria nuestra tierra cuando nosotros vamos a fundar una institución donde combinemos el conocimiento ancestral de nuestros pueblos indígenas con el conocimiento y los métodos científicos de la humanidad en términos generales mucho más allá yo te podría poner otro ejemplo antes de darte la palabra por ejemplo el pueblo chino uno va a la china tú has ido a la china Isabel bueno pronto vamos a ir a la china tú entras a las farmacias chinas y encuentras que el 75% de las farmacias son productos naturales de la medicina milenaria china allá hay de todo si tú tienes no sé cualquier cosa que tengas un ataque caspa te mandan ahí una combinación como la que tiene la derecha fascista por tantas derrotas que le hemos metido y un ataque caspa agudo que le afecta la capacidad de raciocinio cualquier tema pues que tú tengas el médico te hace la recomendación facultativa tú vas y te lo preparan ellos tienen su medicina milenaria natural intacta ahora le han combinado con los avances científicos la demostración científica de por qué un producto ayuda en una enfermedad o ayuda a la salud en tal circunstancia ¿verdad? ahora se puede demostrar por la composición bioquímica de la planta etcétera entonces tomando ese ejemplo nosotros hemos reflexionado muchas veces una vez lo conversamos largamente con el presidente Chávez y es una tarea que tenemos pendiente adelante compañera danos tu nombre buenas tardes América Perdomo directora del servicio autónomo CAICET que es el centro amazónico de investigación y control de enfermedades tropicales Simón Bolívar gracias al comandante supremo desde el 2006 nos convertimos en servicio autónomo y como usted planteaba la combinación de los esfuerzos y de las propuestas que ha hecho tanto el ministerio de salud como el ministerio de ciencia y tecnología nosotros tenemos dentro de nuestras líneas de investigación un área que tiene que ver con la nutrición y que hemos iniciado un proceso a través de las redes socialistas de innovación productiva apoyando todo lo que es el uso el conocimiento el análisis físico químico y bromatológico de todas estas plantas que tenemos acá de todos estos rubros que son parte del conocimiento y de la prueba de los pueblos indígenas que durante años han reconocido en esta riqueza tradicional en estos rubros un valor agregado que es el alimento el alimento que produce vida que da nutrición que nos apoya para transformarnos nosotros agradecemos muchísimo el esfuerzo que han hecho nuestra ministra Isabel Iturria y el ministro Manuel Fernández para apoyar la posibilidad de desarrollar y potenciar este instituto o este servicio autónomo que tiene 30 años funcionando en el estado como usted decía si usted lo aprueba nosotros nos hacemos el compromiso somos un equipo con mística de trabajo que necesitamos apoyo para continuar en la región trabajando y dando respuestas a las necesidades de la región cuenten con todo el apoyo todo el apoyo pero entonces yo le pido a el ministro Manuel y a la ministra Isabel que de manera especial compañero Jorge Arriaza hagan un proyecto para la expansión y transformación de este instituto y se transforme en un gran instituto de investigación sobre la Amazonas la biodiversidad de la Amazonas que tengas sus diversas dimensiones el estudio de las enfermedades el estudio de las aguas el estudio bueno de de las plantas y sus distintas clasificaciones etcétera 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 y nosotros podamos pedir apoyo ayuda que están dispuestos a dárnosla bueno en primer lugar nuestros hermanos amazónicos Brasil Perú Ecuador Bolivia pero en segundo lugar gente que ha avanzado como los chinos la India que han desarrollado internamente metodologías que permiten combinar la investigación y la producción la producción esto que ustedes hacen aquí con los alimentos por ejemplo es extraordinario ojalá nosotros pudiéramos ir elevando la escala y distribuyendo todos estos alimentos propios del Amazonas en todo el país y en dos tres cuatro años por allá en el Zulia coman bueno tengan su su preparado de manaca de bachaco de bachaco tengan sus bachaquitos ustedes saben lo codiciado que es estos bachacos en todo el país ¿verdad? y en el mundo ¿por qué no podemos nosotros exportarlos? ¿verdad? bachaco para la India que le gusta comer todo picante en la India bachaco venezolano del Amazonas eso sería una exquisitez producida aquí en el Amazonas y exportada para el mundo vamos a plantearnos las cosas vamos a planificarlos bien y vamos a trabajar con fe y cuenten ustedes con todo el apoyo porque nosotros estamos aquí es para desarrollar esta patria nosotros no pertenecemos a ningún grupito de burguesitos arrodillados a ningún imperio no nosotros somos hombres libres y como hombres libres decidimos por nuestra patria lo que hay que decidir a nosotros nadie nos va a venir mire tal cosa una transnacional todo entregale tal parte del Amazonas hecho el loco no eso se acabó no eso se acabó me llegó el agua mira agua bendita para nuestro programa diálogo bolivariano la bendición de los ancestros está llegando deberíamos hacer promes y mojarnos allá afuera ¿verdad? vamos miren compatriota vamos a continuar aquí yo tengo un compromiso a las 3 de la tarde que viene el presidente de Panamá para una reunión bilateral de trabajo para reactivar algunos temas resolver algunos problemas que ha habido y bueno dinamizar las relaciones de cooperación entre nuestra hermana Panamá hermana en Bolívar también hermana en Bolívar Panamá como dijo el presidente Chávez muchas veces Panamá el día que la CELAC tenga una sede tendrá que ser allí en Panamá donde se hizo el gran congreso aficiónico de Panamá en junio de 1826 vamos a continuar fíjense por aquí en el puesto 61 tenemos una decisión bien importante que nos lo planteó también la compañera Nicia Maldonado vayan tomando nota porque todo esto lo tienen que vigilar ustedes que se haga ajá el relanzamiento del plan de desarrollo del estado Amazonas y consolidación del sur que es un plan que dejó el comandante Hugo Chávez y que se nos congeló ¿verdad? ¿quién conoce de ustedes dos el plan? ambas adelante Aloha haznos el comentario del relanzamiento ¿qué va a significar? bueno presidente primero que nada un saludo solidario y revolucionario a todos los que nos acompañan y cata jamones a todos los hibis porque estamos en territorio hibis fíjese el plan de consolidación de desarrollo del sur abarca no solamente el estado Amazonas es importante destacar abarca también el estado Bolívar el estado del Tamacuro estados que estaban ocupados por las nuevas tribus y que nuestro comandante supremo Rafael Chávez Frías de forma sabia y precisa expulsó a estas nuevas tribus que lo que venían era a despojar a los pueblos indígenas de su cultura y meterles pues invadirlos de lo que es el conocimiento extranjero porque incluso llegábamos a comunidades indígenas donde nuestros hermanos hablaban inglés podemos ver de esta manera la penetración que existía de las nuevas tribus con este plan llegamos a penetrar a las diferentes comunidades indígenas el primer paso por supuesto fue con la fuerza armada nacional el ministerio de salud pueblos indígenas diferentes instituciones que pueden hacer vida en estas comunidades y que buscan pues preservar y por supuesto consolidar cada uno de estas comunidades y de estos territorios creo que es fundamental y todos los proyectos que podamos ahí desarrollar ahí hay un gran avance allí caímos en una bajada que nosotros debemos potenciar porque además no solamente es para sacar las nuevas tribus sino para atender todas estas comunidades comunidades que muchas veces estuvieron en extrema vulnerabilidad y que hemos estado atendiendo ahí entra la parte de salud educación defensa integral de toda la amazonía de toda nuestra selva y que es fundamental para preservar nuestros pueblos y comunidades indígenas presidente yo quisiera antes de porque no tenemos que recordar que el estado amazonas es un estado donde la mayoría de su población es indígena y cada uno de estos anuncios tienen una gran importancia en lo que son los pueblos y comunidades indígenas ya que la mayoría de la población aquí son diferentes porque aquí tenemos 19 pueblos indígenas en total de los 40 pueblos que tenemos a nivel nacional entonces podemos ver la gran diversidad y lo gran complejo que es este estado y que amerita toda la atención y todo el esfuerzo aquí estuvo todos los ministros desplegados llegamos hasta el último rincón incluso la ministra de salud durmió en una comunidad indígena en el alto camo estuvimos en la esmeralda con la ministra del deporte estuvimos desplegados con el vicepresidente estuvimos desplegados en todas las diferentes comunidades no solamente nos quedamos en la ciudad que es lo que normalmente antes se acostumbraba llegamos hasta lo más lejano excelente un aplauso para las ministras y los ministros que se desplegaron ayer lo decía el comandante Chávez no sé si ustedes vieron el programa lo pasaron a las 6 de la tarde decía bueno ¿por qué los ministros no se van dos, tres días a dormir a una comunidad a ver los problemas? miren lo estaban haciendo el presidente diciéndolo y este equipo de gobierno que somos sus hijos e hijas allí allí y cada vez debemos hacerlo más ustedes saben que nosotros somos hombres y mujeres del pueblo todos todos nosotros somos hombres y mujeres de a pie quizás ahora tenemos que cuidarnos un poco más porque hay que cuidarse pues tantas acechanzas que hay por allí ¿no? pero no debemos jamás perder la esencia de lo que somos por el contrario debemos cultivar la esencia de lo que somos hombres y mujeres sencillos de a pie humildes que nos debemos al pueblo bueno vamos a avanzar voy a estornudar la lluvia si estornudo pido perdón por adelantado miren compañero vamos a pasar a otro tema de ambiente también instalación de un termodestructor de desechos sólidos urbanos en Puerto Ayacucho esto entiendo que consolida el esfuerzo de los que acabamos de aprobar ¿cómo es esto? Nilsia adelante si presidente esto es una experiencia que ha venido desarrollando el equipo del ministerio del ambiente de manera incipiente pero hay una tecnología que es con los rusos inclusive lo comentamos con el ministro Dante Rivas y a él le pareció muy interesante que se aplique aquí y comenzáramos por acá por el estado de Amazonas porque es una experiencia que va a permitir que haya incineramiento de los desechos sólidos que hay previo reciclamiento de los desechos sólidos y luego eso puede producir incluso energía 18 países de petrocaribe ratificando el camino de la zona económica común del caribe para el desarrollo es un milagro inmediatamente estuvimos con 18 países del mundo en Moscú consolidando el foro de países exportadores de gas otro proyecto del presidente Chávez vamos rumbo hacia la OPEP del gas Venezuela muy pronto va a ser la cuarta reserva mundial de gas en el mundo cuarta reserva primera reserva en todo el continente tenemos que cuidar los intereses de nuestra república a futuro luego estuvimos reunidos con el presidente Putin bueno ratificando los proyectos de desarrollo compartido una de las maquinarias que viene la termodestructura de basura aquí a la amazona viene del acuerdo con Rusia luego estuvimos en Belarús ratificando los proyectos para multiplicar las industrias de tractores maquinarias cosechadoras en todo el país de lo mejor del mundo de allí regresamos y fuimos a Cochabamba y estuvimos con los 12 países integrantes de UNASUR rechazando la agresión con nuestro hermano presidente jefe indio de Sudamérica Evo Morales que dignidad la de Sudamérica que rapidez que contundencia en la respuesta y antes de ayer el sábado fuimos invitados de honor de los 15 países miembros del CARICOM la comunidad del Caribe fuimos a Trinieto Vago que es nuestra vecina queda aquí mismo al ladito en media hora agarramos un avión y llegamos ahí fuimos recibidos por la primera ministra extraordinaria reunión que tuvimos con ella y luego estuvimos en la plenaria haciendo propuestas para que ustedes vean en una semana nos comunicamos con más de 40 países del mundo en función de qué de la paz del mundo en función de qué de nuevos equilibrios regionales de la fortaleza de nuestra región y del desarrollo de nuestro país en armonía con el mundo eso es herencia de quién ese trabajo lo dejó listo quién y nosotros lo vamos a continuar hoy precisamente se están cumpliendo nueve años de la creación de la misión milagro nueve años compañeros nueve años el 8 de julio del año 2004 se inició la misión milagro y qué dijo la derecha cuando empezó la misión milagro no eso es imposible de hacer no eso es plata perdida no Fidel Castro y Hugo Chávez dos comandantes revolucionarios unieron esfuerzo Cuba y Venezuela ustedes saben cuántas personas hemos operado y han recuperado su vista en estos nueve años tres millones de personas humildes de los campos venezolanos de los barrios venezolanos y de América Latina y el Caribe misión milagro ha operado más de tres millones de personas que ahora tienen su vista ya fina si ustedes conocen a alguien en su comunidad que tiene problemas en la vista véngase para acá a la misión milagro ahora ustedes saben que hemos designado y está dirigiendo la misión milagro creada por el comandante Chávez una de sus hijas nuestra querida compañera Rosa Virginia Virginia Chávez Colmenares es la jefa coordinadora de la misión milagro un saludo desde aquí el trabajo que hace para continuar la obra de su padre así que para terminar compañeros nosotros vamos a dar un pase y le dejamos el pase en gobierno de calle al compañero gobernador del estado portuguesa fíjense ustedes estamos aquí pero también estamos en portuguesa en Cogedes en Apure y en el Guarico gobierno de calle desplegado en toda la patria vamos a darle un pase vía satélite allá ellos van a entregar subsidios a los productores de caña de azúcar y arroz fíjense ustedes municipio nos vamos del corazón de la amazona al municipio de Ospino allá están produciendo caña de azúcar y arroz y nosotros colocando los recursos para que la patria se haga una patria cada vez más productiva adelante gobernador Wilmar Castro Soteldo y al presidente del banco agrícola de Venezuela muchas gracias amazona muchas gracias compatriota de toda Venezuela que nos escuchan hasta la victoria siempre Chávez vive adelante portuguesa muchas gracias compañero Buenas tardes presidente un fuerte abrazo desde acá desde Ospino la capital del municipio Ospino tierra de Maizanta en la sede de la oficina del banco agrícola de Venezuela en donde estamos haciendo entrega a los primeros 260 productores de caña y de arroz acá en el estado portuguesa de un total de 895 que ya han ido conformando sus expedientes a la sede del banco para el cobro y pago del subsidio que el gobierno nacional ha acordado tanto a los productores de caña como a los productores de arroz en esta oportunidad se están haciendo entrega de 50 millones 243 mil 146 bolívares fuertes que han sido distribuidos en estos 260 productores y que en esta primera oleada se van a seguir atendiendo repito de estos 895 a un total de más de 9 mil 500 productores en toda Venezuela en este sentido va a recibir ahorita de manera simbólica con nosotros el productor Aníbal segundo Calles desde que es productor de caña allá en el municipio San Rafael de Onoto aquí en Agua Blanca en Agua Blanca en Agua Blanca en el sector de la Magua aquí si me ayuda el viceministro Fallez Cacén le hacemos entrega a Aníbal primero de su certificado por el monto Aníbal Calles Medina Aníbal segundo y luego de su cheque el cheque que lo hace acreedor de este primer subsidio Aníbal si tiene alguna palabra para el presidente Maduro y para el pueblo de Venezuela con aquella camarita que está allá muy buena tarde comandante presidente de verdad pues recibo un cordial saludo de todos los productores de caña de azúcar del sector Solamajago del municipio de Golan que el estado portuguesa bueno presidente aquí me encuentro acompañado de todos sus hermanos acá el amigo gobernador amigo ministro y el muy importante la presencia del presidente del banco agrícola y los compañeros del Fondas ya que son están plenamente aquí con nosotros todo lo que es la cartera crediticia del gobierno bolivariano creado por nuestro presidente Hugo Chávez Fría debo decirle con este programa a través de la figura del subsidio agrícola ya que en estos momentos de verdad nosotros los productores de caña de azúcar pues estos recursos van a ser invertidos en los mejoramientos de nuestra unidad de producción ya que incluso vale la pena destacar pues lo que una anécdota de nuestro presidente Chávez donde dice ahorita por lo menos los conejos están detrás de los perros esto lo digo porque todavía hay productores que no han consignado sus expedientes ante las unidades regionales para crear su debido recurso que debo también mencionar que se encuentre aquí presente el coordinador regional el ingeniero que nos asiste en la parte ministerial y el llamado pues es para que los productores que de verdad todavía no han consignado sus expedientes que crean esto esto es una realidad esto es un acto de justicia un acto más de justicia social que nos viene nosotros pues a tener un gran beneficio a través del desarrollo del campo y también reconocer la gran labor que ha desempeñado el banco agrícola en lo que es el financiamiento pues de equipos de maquinaria y otros otros implementos que es sumamente necesario para el desarrollo del campo y así contribuir con el desarrollo agroalimentario del país presidente de verdad pues que reciba pues este nuestra gran felicitaciones continúe y debo decirle que Aníbal Calle y la familia Calle participan en el gobierno de Calle presidente bueno gracias Aníbal y el viceministro Fallez Cacén que ha estado con nosotros acompañado en esta jornada también tiene algunas cifras de carácter nacional que sería interesante allá está nuestro pueblo allá afuera también de las oficinas en su toldito sentado esperando ya el turno desde tempranas horas de la mañana desde las nueve de la mañana están apostados nuestros productores y han ido pasando de manera progresiva a recibir este subsidio tan importante que como ya lo dijo Aníbal viene a solventar gran parte de su estructura de costos Fallez Cacén que tiene datos nacionales va a dar los detalles de este caso así es gobernador buenas tardes un saludo combativo a todos los camaradas allá de Atures desde aquí desde la puerta del llano como es es reforzar ese llamado que hace Aníbal pues que más de los 9500 productores y productoras que de una u otra manera van a ser beneficiados con el desarrollo de más de 200.000 hectáreas a nivel nacional tanto de arroz como de caña de azúcar por una inversión de casi 1295 millones de bolívares que es el monto por el cual se estarán beneficiando pues estos 9500 productores a nivel nacional es el llamado a estos productores que todavía no se han acercado a las oficinas del ministerio del poder popular por agricultura y tierra a conformar su expediente es un proceso bien sencillo hemos recibido orientaciones por el mismo presidente Nicolás Maduro y por el ministro de agricultura y tierra flexibilizar estos procesos por el cual pues nosotros hacemos un llamado a todos estos productores y productoras de acercarse a la oficina y solo tiene que presentar la cédula de identidad ¿verdad? los 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 documentos que lo acreditan como productor y también la guía que la boleta de arrime que recibe tanto por los silos como por los centrales azucareros este expediente se conforma y luego a través del banco agrícola pues hacemos el pago respectivo que puede hacer por tres modalidades el productor puede exigir sus recursos puede hacer un abonado a su cuenta del banco agrícola o puede pedir un cheque de gerencia cualquier de las tres modalidades acá las promotoras pues están para prestar ese servicio integral a los productores ese llamado es dar una respuesta contundente esto gobernador fue en menos de 30 días dimos respuesta para el pago y pues la consolidación del pago al suicidio de caña y de arroz entonces finalizamos pues así el diálogo bolivariano desde allá de Amazonas con un saludo combativo de todo el municipio de los pobladores de los Pinos con los pobladores hermanados allá de Amazonas un abrazo combativo presidente y aquí pues rodilla en tierra pues con la revolución y adelante como ven bolivarista con chávez dialogando con jesús le manda las bendiciones a maduro en su autobús el pueblo hay un plan para la patria chávez suizo con sus manos construyamos socialismo en diálogo bolivariano Pueblo de amor en revolución un gobierno soberano en diálogo bolivariano Diálogo Bolivariano